Ok, pregunta más rápida. ¿Qué tal Polonia? ¿Qué tal Biovistock? ¿Qué tal mi ciudad? No sé, encantado. Lo delí. Me gusta mucho. Es muy bonito. ¿Qué opinas sobre el clima de Biovistock? Frío. Y con lluvia. Y con lluvia muy frío. Y se ve muy bonita la ciudad. Me gusta mucho la lluvia. O sea, se le sube más. ¿Y lo que está comiendo? ¿Qué es esto? No sé, pero es queso y muy calórico. Con una mermelada de no sé. Pero está muy buena y muy dulce. Y café capuchino. Ese nunca me. ¿Y tú, Cris? Opa y la manzana. Tiene avena arriba con helado de vainilla. Y un café mocha. Ay, me reflejo en... Está aquí. Se ve mi mano. Está bien. Y mi papi no está. No está aquí. Bye, bye. 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 Gracias.